Me chocan Boo Hola, bienvenidos a mi canal El día de hoy les traigo mi video de favoritos De una forma muy distinta Porque quería hoy en la mañana ponerme unas mascarillas En el pelo y en la cara Y aparte les quería grabar el video Y como algunos de los productos Bueno, en realidad los que voy a usar, los tres hoy Son parte de los favoritos que les iba a enseñar Pues dije, está bien, porque luego me preguntan ¿Y cómo te lo pones? ¿Y cuánto tiempo lo dejas? Y voy a aprovechar este video para darles esos pequeños detallitos Así es que, vamos a comenzar El primer favorito es esta mascarilla de chocolate Que traigo puesta, es de la marca Millet Y yo sé que aquí en Monterrey hay una tienda Porque mi mamá es cosmetóloga Y ella usa esta, no es un producto barato Y bueno, obviamente esta presentación es grande Hay presentaciones más pequeñas Pero les voy a dejar en la caja de información El Facebook de una chica que vende la marca Shellot Nabel, creo que así se pronuncia Y ellos manejan una mascarilla también Con las mismas propiedades que esta No exactamente los mismos ingredientes Pero muy similares Y son mascarillas para rehidratar el rostro Así es que si en la pantalla van a ver el precio de este Y se les hace muy escandaloso Chequense al Facebook que les digo Porque esa es muy buena alternativa Y el envase es más chiquito No necesitas algo tan grande Que luego se te va a caducar Y esta mascarilla, bueno, se deja de 20-30 minutos Y me voy a apurar porque quiero acabar de grabar Ustedes ven los videos de 8 minutos Pero yo me tardo 40 en grabarlos Y otro super favorito para las bolsas de los ojos Y las ojeras Que el día que lo usé me quedé con la boca abierta Y les subí una foto al Instagram Ustedes pudieron ver mi ojo así super planito Y son estos parches para los ojos Estos parches que son a base de colágeno Y tienen extracto de té verde Y bueno, viene en la lista de ingredientes Y te quedas de wow Porque puras cosas que puedes leer y entender Y eso es muy buena Porque quiere decir que tiene mucho menos químicos De lo que nosotras estamos acostumbradas Si tu volteas un producto de belleza Y lo lees Y no entiendes la mayoría de los productos O de los ingredientes Te habla de que en su mayoría son químicos Aquí se puede entender casi todo Tiene también algo de baba de caracol Aquí está el dibujito del caracol Esto los conseguí en Salivity Supply Y me costaron como $95 pesos Y vienen 8 pares Es decir, 16 parches Así es que mientras platicamos Les enseño como se ponen Y aprovechamos el tiempo Vienen con unas pinzas transparentes Y se levanta esta tapa Yo no le quité la etiqueta Para poderse los enseñar Pero se la puedes quitar Se levanta esta tapa Y de aquí sacan los parches Lo voy a agarrar con la mano Para podérselos enseñar bien Porque si no es complicadísimo Y es como un acetato Que si lo mueves Puedes retirar un parche de gel Este parche se pone exactamente En las bolsas de los ojos De hecho a mi me llegó hasta la mascarilla Yo los había visto varias veces Y me habían llamado la atención Pero no me había animado a comprarlos Porque no soy, como les digo No era tan fan de las mascarillas Sino hasta que las necesite en mi vida Pero el día que las compré Me lo puse en la noche Pero dormí 3 horas Y dije me los voy a dejar las 3 horas Porque ya no aguanto No me pude esperar la media hora Para quitármelos Me puse los parches Se siente súper frío Súper rico Luego me puse el antifaz Que uso para dormir Que me ayuda a dormir Como que más profundo Y en la mañana me levanté Y cero bolsas Me tomé la foto para el Instagram Porque a las 7 de la mañana Estaba maquillando a una persona Para una despedida de soltera Y me encantó como me veía De hecho a esa persona que maquillé También le puse los parches Y su reacción también fue muy buena Se siente bien frío Y bien rico La verdad es que tienen muy buen precio Porque si cuestan 90 y tantos pesos Y tiene 8 pares Digamos que cada parte costaría Si mucho 11 pesos Y es muy pero muy bueno Yo nunca había probado algún producto Aparte de la crema para hemorroides Preparación H Que funcionaba perfecto para desinflamar Pero está descontinuada Tenían uno que era la crema Y otro que era la fórmula El ungüento Que era de aceite de hígado de tiburón El caso es que no he encontrado nada igual Hasta que me topé con esto Se los súper recomiendo Me parece que están a muy buen precio Y se pueden guardar fácilmente Y te aseguras de que no les entra ni polvo Ni nada Y fíjense que de la misma marca Que bueno la marca se llama Lassie L Aquí está la marca Estuve investigando que más cosas similares O de esta marca había en Sally Y resulta que una de las cosas De esa misma marca que yo ya tenía Y que de hecho tenía en uso Y estaba muy contenta Pues es esta mascarilla de huevo Viene en esta presentación Ok Tú la volteas y se ve como un huevito Y al abrirla te encuentras dos mitades Como esta unidas Que son las que le dan la forma al huevo Al abrirlo se ve así como un huevito Y viene con este palito Que se lo quité Y lo revuelve súper bien antes de aplicarlo Son mascarillas de toda la noche Entonces te la pones y ya te despreocupas Porque no tiene un límite de tiempo Son también para hidratar la piel Y la verdad es que amanece la cara Bien pero bien bonita Como cuando descansas mucho Ese es el aspecto que yo siento que deja Cuando has descansado muy bien Durante la noche Y tu piel amanece como contenta Así La verdad es que te recomiendo un chorro Cuesta también como $35 pesos Y vienen dos mascarillas Porque tienes que acabar Todo el botecito O esta madrecita No sé como se llama Completo No la puedes guardar y reutilizar Entonces digamos que vienen dos mascarillas Por $30 y tantos pesos Súper buen precio Luego me compré otra Pero no la he usado más que una vez Entonces no les puedo hablar Es de la misma marca Pero en cuanto tenga más usos Les digo si me ha gustado o no me ha gustado Porque aquella es para purificar Yo sabía que este video iba a quedar enorme Bueno y traigo puesto en el cabello Una mascarilla Que me preguntan mucho Cómo me cuido el pelo La verdad es que no le doy ningún cuidado Así súper carísimo De que voy a hacerme los tratamientos Que cuestan millones Lo que si hago con regularidad Es ponerme mascarillas de aceite de coco Este es el que yo compro Que también me preguntan mucho ¿Dónde compro el aceite de coco? Este lo compro en HEV Y lo encuentro en el área Donde están todos los orgánicos Mermeladas, cremas de cacahuate, pastas Todo lo que es orgánico Ahí lo encuentras La idea es que no sea un aceite Que haya sido procesado Para que conserve Todos los nutrientes Del aceite de coco Que de hecho es este mismo El que uso para desmaquillarme Lo único que hago Es que lo pongo en un envase Más chiquito y con atomizador Para no batallar tanto De estarlo vaciando en un algodón Esas son las cosas Que he estado usando de mascarillas Y que les puedo súper recomendar De hecho ahorita ustedes van a ver La diferencia Cuando me quita la mascarilla De chocolate Y los parches sobre todo Que es lo que más me ha impactado Porque es algo así como que Lo que uno sueña Bueno yo que soy de la bolsa perpetua Como les digo Yo sueño con algo Que me desinflame las bolsas Anoche que estaba juntando Mis favoritos Y dejándolos a la mano Porque estoy grabando Muy temprano Estaba pensando Que todo tiene sentido ¿Cómo van cambiando los favoritos? De acuerdo a la estación Si en invierno Prefiero cosas de que súper emolientes O maquillaje súper mate Porque es lo que se usa En verano van cambiando los favoritos Y sobre todo En el cuidado de la piel Ustedes saben que uso Religiosamente Este bloqueador de Bavo Botanicals Que es 100% No nada más natural Orgánico Y esto me ayuda a mí muchísimo Con el acné Me preguntan Que qué bloqueadores puedo recomendar Que a mí no me hayan producido más acné Lo que pasa es que el ingrediente activo De los bloqueadores Generalmente es el zinc Pero Muchos bloqueadores De hecho la mayoría De los bloqueadores comerciales Usan un zinc Que es sintético Que es hecho Y estos están hechos A base de óxido de zinc natural Y eso es lo que hace Que no se irrite la piel Que no te salgan más granitos Entonces lo único que ha cambiado Para mí en cuestión de favorito Ha sido la presentación Y no les voy a echar mentiras No lo usé todo el mes Tengo como dos semanas usándolo Y es este bloqueador También de babobotánicos Que tiene el mismo número De protección Que es el 30 Pero este es contra agua Y contra sudor Entonces lo hace súper amigable Aparte que con los niños Para mí es muy práctico Porque no deja Ninguna sensación grasosa Es un spray Y no sé si se va a alcanzar A ver en la pantalla Pero la forma en la que sale Es súper ligera Yo lo he estado usando Antes del maquillaje Y lo he estado usando Como fijador de maquillaje también Me tomo fotografías De hecho a ver si en el próximo video Que les haga de tutorial Me termino de maquillar Me lo pongo de fijador Y me tomo una foto con flash Porque no refleja nada Y me gustaría muchísimo Que ustedes vieran eso Ahora No es tan fácil conseguirlo En toda la República Mexicana En Estados Unidos En Estados Unidos sí Porque lo consigues en Whole Foods Me preguntan mucho Que dónde se consigue Yo sé que hay muchos puntos de venta En la República Mexicana Pero no me lo sé Entonces les voy a dejar También en la cajita de descripción La liga al Facebook De quienes lo distribuyen Que es Provisiones MX Pero ahí en la cajita de información Le das clic Y te lleva directo al Facebook Y a ellas les puedes preguntar Si en tu ciudad hay O si te lo pueden enviar Con los niños es súper práctico Porque nada más les digo Cierra los ojos Y bruto Hace poco me puse a pensar Cómo yo sí tengo el hábito El muy buen hábito De ponerme siempre bloqueador Antes de salir Y cómo no tengo esa Buena costumbre Y buen hábito Y precaución con mis hijos De todos los días Ponerles bloqueador Si ellos también se exponen Incluso se exponen más al sol Que uno En los descansos en la escuela Entonces en las mañanas Después de peinar Les doy una buena rociada Con el bloqueador Que ni lo sienten Lo sienten más bien como rico Porque está muy fresco Y con eso Pues estoy empezando Ese buen hábito También con mi familia El siguiente favorito Para mí es un clásico O sea Cada verano Yo lo tengo que traer En mi bolsa Y es este Repelente de insectos Aquí en Monterrey Hay muchísimos zancudos Yo sé que en otras partes De la república Le dicen mollotes Y son bien molestos Porque Es bien molesto No puedes estar En una carnita asada Alberca Sin que estén Todos los zancudos Así encima de ti Y a mí aparte Me pican en los pies Y luego es imposible Rascarte Entonces A mí Este es el que más me gusta Es de la marca Stand Home Este es de venta directa Por catálogo Si ustedes venden Stand Home Y quieren dejar sus datos En los comentarios Adelante Porque la verdad Que vale muchísimo la pena Y luego los tienen A veces en venta De 2% Y piquito O sea que no te sale tan caro Es muy buen producto No huele feo No pica Entonces también Para los niños Y para uno Es muy buena alternativa Los favoritos De maquillaje Que yo sé que son los que más esperan Y esta base de Mary Kay Me trae loca Me acordé Miren Tenía de no usarla Como unos 3 años Más o menos O como unos 2 años Porque se me... No, como un año Tenía de no usarla como un año Me gusta, exagera Se me había perdido Ya me quedaba bien poquito Y se me perdió De hecho En ese tiempo Que se me había perdido Grabé mi video De top 5 De bases Para piel Grasa Que de hecho Tengo una lista De reproducción En mi canal Busquen las listas De reproducciones Porque ahí les dejo Todas juntas Las manualidades Todos juntos Los favoritos De cada mes Todos juntos Los videos De top 5 Como estos Donde vas a encontrar Top 5 de bases Top 5 de polvos Top 5 de correctores De labiales nudos De labiales rojos De labiales rosas De todo Y recuerdo perfecto Que cuando grabé ese video Fue cuando me di cuenta Que algo le había pasado A mi base Que se me había perdido Bueno en ese video Lo mencioné Y ahora que la volví A comprar Para grabarles el video De un tutorial Con puras cositas Mary Kay Me acordé Porque había hablado De esta base Aún y que no la tenía En mis manos Porque es súper buena Para pieles grasas Yo ni siquiera Le pongo polvo A mi me gusta mucho El acabado sin polvo Porque siento que se ve Muy buena cobertura Sin verse Así como pasteloso Pero hay quienes dicen Que con el polvo mineral De Mary Kay Queda muy bien Yo de eso Pues no les puedo decir Porque ni siquiera Tengo ese polvo Y también de Mary Kay Terminé usando Accidentalmente Estas micro pinzitas Estas de hecho Vienen en un paquetito De tres piezas Este pincelito Este spoolie Y estas pinzas Y las empecé a usar Porque no encontraba Mis pinzas de siempre Porque uno como que Con las pinzas en particular Uno se encariña Y no las encontraba Y empecé a usar estas Y luego como a las dos semanas Encontré las mías Pero ya me había Súper acostumbrado A usar estas Tienen la habilidad De verdad Porque es una habilidad De sacar los tronquitos Más enterrados Y más pequeñitos Que las que tienen Ceja gruesa Saben a qué me refiero Y me encanta Por eso Porque el vellito Que quiero sacar Lo logro con estas pinzas Sin maltratarme Y dejarme todo picoteado Y cortado Y por último De maquillaje Me compré Estos dos lip gloss Por accidente Completamente Según yo había leído LA Girl Y leí LA Colors Y quería darle Una segunda oportunidad A los labiales De LA Girl Que honestamente No me han gustado Lo que he probado Hasta ahora Pero pues me equivoqué Y los compré Y resulta que al probarlos Me súper encantaron De hecho los acaban De ver en un tutorial En esta misma semana O la semana pasada Son tonos súper similares Pero con acabados distintos El negro Si no me equivoco Es el de acabado mate Y este de acá Es el acabado brillante Y me gusta muchísimo Como se ven juntos Y me gustan también Mucho por separados El mate Es esos mate Que se secan Pero no así Cañón Como los labiales líquidos De hecho Aquí se ve Lo puse hace un rato Y si Miren Si se fija Pero si le das con el dedo Si se mueve como quiera Pero hay que darle Como que bien fuerte No te despintas Y juntos Me gusta porque duran mucho Digamos que poner Ese de fondo Alarga la vida De este brillo Que me fascina Cuando los labiales Son nude Como con rosa Siento que se ven Bien favorecedores Y bien bonitos Por supuesto Como siempre Lo que quiero es leer Tus favoritos En los comentarios Voy a quitar las mascarillas Para que veamos Para que veamos Como me quedo La carita Los parches Si me los voy a quitar Aquí delante De ustedes Y fíjense Como quedan Súper delgaditos En comparación A cuando recién Los puse Como que si sueltan Miren De hecho se ve Diferente el color Hasta de la mascarilla Y me encanta Porque miren Si reduce Muchísimo Las bolsas Y también Se supone Que reduce El color Yo de eso No les puedo Dar mucho Testimonio Porque yo No soy De ojera Muy oscura Pero yo imagino Que si si funciona Para las bolsas Seguramente va a funcionar También para las ojeras Voy a quitar el resto De la mascarilla De chocolate Y regreso con ustedes Y ese es el resultado Como ven No se me irritó Nada la piel Con la mascarilla De chocolate Y me encanta Como se siente Los ojos Les voy a enseñar Aquí un cachito De lo que vieron Al principio del video Me chocan Y miren Como si se ve Súper diferente Me gusta muchísimo El resultado Nos vemos el sábado En punto de las 6 Aquí en mi canal Porque les tengo Listo ya Un video De 3 trenzas Falsas Si se ven perronas Y se ven como Trenzas dificilisimas Y ni siquiera Hay que trenzar el cabello Si es que no te lo vayas a perder Nos vemos aquí a las 6 Bye